Luce todo con las manos arriba, esta foto va para el Face A ver, con las manos arriba la gente de la tribuna A ver todo para arriba, loco, para arriba Esto es algo impresionante, loco A ver todo con las manos arriba, loco Que se vea lo que es la fiesta del fuerte en Andalgalá Con un lleno total, la tribuna allá, loco Es impresionante esto, loco, una masa ¿Estamos? ¿Quién ahí, loco? ¿Se acuerdan de este temazo? ¿Se acuerdan de este temazo? Y todo con las manos arriba, dale que va, dale que va Jamás imaginé que llegara este día Donde aposaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablo se ha perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Todos arriba Quisiera regresar Vamos, pero antes de andar Quisiera llorar y salirte de tu vida Y andar solo no más Quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos no creo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó Y todo el mundo cuartetero con las manos arriba Sean positivos en la vida, sean positivos Todos por adelante, todos vamos por adelante ¡Vamos! ¡Arriba, loco! ¡Tú lo dices! Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegas a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero quería lo saber y todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Lo tomar, todos quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Ustedes Quisiera Una vez más Y me acompañan con las palmas Vamos arriba, vamos, vamos Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó sufrir a antes No, quisiera llorarte Y con la palma arriba, palma arriba, palma arriba